hola amigos de monedas cox les saluda leopoldo en esta ocasión les traigo esta moneda de 20 pesos del año 2000 de octavio paz el número de krause es el 638 ámbito estados unidos mexicanos asunto nuevo milenio moneda conmemorativa años de acuñación 2000 y 2001 forma redonda canto estriado masa 15.94 gramos diámetro 32 milímetros grosor 2 milímetros composición bimetálica centro cobre y níquel anillo de latón vamos a ver su anverso su anverso en semicírculo superior estados unidos mexicanos en semicírculo inferior dos ramas una de laurel y otra de encino como figura principal el águila devorando a la serpiente posada sobre el nopal vamos a ver su reverso en la parte superior su valor facial 20 pesos en la parte inferior año 2000 del lado izquierdo o m que significa su seca casa de moneda de méxico del lado derecho o su figura principal octavio paz por supuesto la leyenda que dice toda presencia todos los siglos son todo este presente la firma de octavio paz su grafiado es escalonado en el año 2000 se acuñaron 14 millones 943 mil piezas y en el año 2001 se acuñaron 2 millones 515 mil piezas esta moneda es totalmente es conmemorativa pero es coleccionable vamos a ver nuevamente su anverso su reverso eso sería todo amigos gracias por ver este video dale like suscríbete comparte gracias hasta luego chau 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 chau